Arrancamos bien de máquina Ay, que viva San Miguel, también está pa' viejo Ay, ay, también está pa' viejo Aleluya, 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 Dios Yo quiero gente, gente, gente Qué sonido, qué sonido, Cristian Qué sonido, qué sonido, Cristian Aleluya Nuestro cítico de allá Tony Cerda Del pueblo de Ávila y Mao Tony Cerda con nosotros La madre de mis hijos También a Canoni Y también a mi otro hijo que está poniendo en chanda Que no se puede quedar en marita Y los días ahí Tu cuerpo se ha delatado Ante mi presencia, amor No quiero irme de ti Y necesito tu calor El día que te conocí No pensaba hacerte mía Y me acostumbré a ti Todas las noches y los días Te entregué mi corazón En momentos cuando más necesitaba Y me acostumbré a ti Todas las noches y los días Tu amor ha sido mejor Que todo lo que Dios te ha dado Que todo lo que Dios te ha dado El día que hicimos el amor Nunca yo podré olvidar Nunca yo podré olvidarlo Y el día que tú te me entregaste el amor Te entregué mi corazón En momentos cuando más necesitaba tus besos Necesitaba calor Y me diste más que eso El día que te conocí No pensaba hacerte mía Y me acostumbré a ti Todas las noches y los días Tu amor ha sido mejor Que todo lo que Dios te ha dado El día que hicimos el amor Nunca yo podré olvidarlo El día que tú te me entregaste el amor Nunca yo podré olvidarlo